Por qué soy el fiel hombre que llenó tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito ante tus sirentes palabras Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió a dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió a dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saber Es tan difícil saberme perdido Lo que más he querido No Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Y hoy he caído Y hoy he caído Pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió a dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Todos te vayas Y hoy he caído Malin 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 Gracias por ver el video.